Si nosotros cerramos el caño, vemos que la presión sube, entonces nuestro variador me detecta que ya no necesita hacer funcionar la bomba y la frecuencia comienza a bajar y me entra en reposo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el conexionado eléctrico para nuestro sistema de presión constante. Acá tenemos nuestra conexión hidráulica, es decir, las tuberías. Como pueden ver, está nuestra bomba, nuestras válvulas, tanto check como de paso, nuestras uniones universales, la válvula de pie que va dentro de la cisterna. También tenemos conectado lo que es nuestro sensor, nuestro manómetro, ya todo eso puesto en la tubería. ¿Cómo vamos a controlar esta bomba? Mediante un variador. En este caso vamos a usar el variador ABBACS150. Ese es el modelo que vamos a usar. Lo primero que vamos a hacer es alimentar el variador, conectar la alimentación de nuestro interruptor diferencial hacia la línea in neutro del variador en la parte de potencia. Ahora vamos a conectar el sensor. El sensor va a ir alimentado desde la propia fuente del variador de 24 voltios. De 24 voltios conectamos al sensor lo que es una línea. Este sensor es de dos líneas. Y la otra línea hacia la entrada analógica del variador, es decir, a AI, análogo input. Y vamos a unir las tierras. El GND de la entrada analógica y el GND de 24 voltios. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es el control mediante el selector. Este sistema va a tener un control manual automático. Y para seleccionar cada tipo de control lo vamos a hacer mediante el selector. Un selector de posición manual y la otra posición para el control automático. Entonces, este de acá también lo vamos a alimentar con 24 voltios. Las entradas del selector a 24 voltios. La salida manual vamos a conectar hacia la entrada digital 1, DI1. Y la entrada automática hacia el DI5, entrada digital 5. Y esta a la vez va a ir puenteada con la entrada digital 2. Más adelante vamos a explicar por qué estamos haciendo este puente. Esta va a ser nuestra lógica de control. Por último conectamos nuestra bomba hacia el variador. Y ya tenemos lista toda nuestra conexión eléctrica. Y podemos hacer la demostración. Bien, ahora acá tenemos nuestro variador. Habíamos mencionado que vamos a trabajar con el ABB ACS150. Entonces, vamos a encender el variador. Vemos que emite un sonido que es el ventilador del variador. Y nos sale que está en control local, salidas, cerros, todo. Nosotros lo vamos a cambiar a remoto. Lo vamos a cambiar con este único botón que dice local remoto. Como nosotros lo vamos a controlar por los terminales, debe ser control remoto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es configurar el control que va a hacer la aplicación. Los variadores ABB trabajan por macros. Es decir, de acuerdo a la aplicación ya viene una macro predefinida. Por ejemplo, existen las macros estándar, macro 2 y 3 hilos, macro potenciómetro, como podemos ver en la tabla. Nosotros habíamos mencionado que en el sistema de presión constante hacemos un control PID. Y como podemos ver en la siguiente tabla, hay una macro que nos dice control PID. Y el parámetro donde podemos nosotros cambiar todas las macros o ver en qué macro está el variador, es en el parámetro 9902. ¿Cómo ingresamos a esos parámetros? Presionamos acá Enter. Primero nos sale referencias, parámetros cortos, parámetros largos. Nosotros vamos a trabajarlo todos en parámetros largos. En los parámetros largos nos salen todos. Entonces vamos a entrar acá. Parámetros largos comienza con el 01, pero nosotros habíamos dicho que es el 99. Presionamos la flecha hacia abajo nuevamente Enter. 9902. Y le damos Enter nuevamente. Vemos que estamos en el parámetro 9902. Si nosotros queremos visualizar qué valor tiene, presionamos una vez. El parámetro 9902 está en el término 1. Eso nos quiere decir que está en la macro estándar. Si nosotros queremos cambiarle a la macro PID, debemos cambiarle al valor de 6. Entonces, para poder cambiar, tenemos que presionar dos veces. Si presionamos una vez, solamente es para visualizar y da y se regresa automáticamente. Si nosotros queremos cambiarlo, presionamos dos veces. Y ven como hay un parpadeo y se queda el valor. Entonces nosotros lo vamos a cambiar al valor de 6. El valor de 6, la macro PID. Le damos Enter. Entonces podemos visualizar la macro 9902. Le doy un Enter y visualizo que ya está en el valor de 6. Es decir, ya está en la macro de control PID. Podemos ver en la tabla todos los valores por defecto que me cambian al poner esta macro. Por ejemplo, el ED1, el ED5, el ED2. Y nosotros habíamos mencionado en el esquema que tanto el ED3 como el ED4 lo vamos a anular. Es decir, no vamos a tener ninguna conexión tanto en la entrada digital 3 y 4. Para eso, tenemos que entrar, tenemos que ver la tabla. En la tabla vamos a ver que la entrada ED3 está configurada en el parámetro 1201. Entonces nosotros vamos a entrar al parámetro 1201. A ver, salimos de acá, subimos al parámetro 1201 y vemos que está en el 3, como nos muestra en la tabla. Pero nosotros vamos a anularlo. Para anularlo vamos a cambiar ese valor. Ya no va a ser 3, sino va a ser 0. 0 significa que no se va a usar o se está anulando esa entrada digital. De la misma manera vamos a hacer para la entrada digital 4. A ver, vemos en la tabla. Y la entrada digital 4 es el parámetro 1601. Una vez exit, subimos a 16. 1601 nos menciona que está en 4. Entonces lo vamos a cambiar a 0. Listo, ya tenemos esos dos parámetros anulados, como habíamos mencionado al momento de hacer el esquema. Ya que nuestra conexión solamente va a ir en ED1, en ED5 haciendo un puente con ED2. Eso va a ser para mi control de PID. Mi control PID o mi control automático. Y el ED1 para mi control manual. Listo, ya tenemos la parte de las entradas digitales. Ahora vamos a centrarnos en la consigna de PID. El PID en este variador viene a partir del parámetro 40. Entonces vamos a subir hasta 40. El parámetro 4001 es la ganancia o el control P. Por defecto viene en 1. Nosotros lo vamos a dejar en el valor de 1. Estos valores van a cambiar de acuerdo a como quieren que sea la respuesta del sistema. Si quieren que nuestro sistema responda más rápido o el rango de valor sea más estable, nosotros vamos a estar variando. Nosotros lo vamos a dejar en 1. Ustedes pueden subirlo a 2, 2.5 de acuerdo a la respuesta del sistema que les da. Ahora vamos con el parámetro 4002, que es el tiempo integrativo. Este tiempo integrativo es el tiempo en el que va a llegar tu sistema al máximo. Por defecto está en 60 segundos. Es decir, va a pasar 60 segundos hasta que nuestro sistema entre a la estabilidad. Pero 60 segundos es demasiado para este tipo de aplicaciones. Entonces lo vamos a bajar. Presionamos doble y vamos a bajarlo. Mantenemos presionada la flecha de abajo. Vamos a subirle que solamente sea 1 segundo, para que nuestro sistema responda en 1 segundo. El tiempo derivativo en este tipo de sistemas no se usa. Por lo tanto, lo dejamos en 0. Como podemos ver, el tiempo derivativo está en 0. La consigna de PID, por defecto, está con el valor del potenciómetro que viene integrado en el varedor. Y lo vamos a dejar por defecto ahí. Ya hemos terminado de configurar lo que es el control PID. Pero, nosotros también debemos configurar el dormir y despertar PID. Ya que nuestro variador o nuestra bomba va a detectar la presión. Y si es que está en un rango, por ejemplo, si nuestra frecuencia se queda trabajando en 20 Hz o 30 Hz. Esto puede dañar nuestra bomba o siempre va a estar en funcionamiento. Ya que nuestra presión o nuestra consigna todavía no llega a un valor máximo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es mandar a dormir el PID. Es decir, desactivar el PID. Para esto, vamos a entrar a los valores, a los parámetros de 4022, 4023, 24 y el 25 y el 26 es para el despertar PID. Entonces, llegamos al parámetro 4022, le damos Enter y está en 0. Por defecto, o por valor interno, el 4022 debe estar en 7. Lo cambiamos al valor de 7. En el 4023, nosotros vamos a ingresar el valor en Hz para que entre a dormir el PID. Nosotros lo vamos a poner entre un valor entre 25 y 30 Hz. Es decir, si mi variador se mantiene a una velocidad o la bomba se mantiene a una velocidad de menor a 30 Hz por un tiempo, va a mandar a dormir el PID. Es decir, lo va a desactivar. Entonces, nosotros vamos a entrar acá, 4023 está en 0. Vamos a decir que cuando mi variador está a menos de 25 Hz. 25 Hz. ¿Durante qué tiempo? Eso lo vamos a configurar en el parámetro 4024. No dice, por defecto nos manda 60 segundos. Es decir, que si durante más de 60 segundos la velocidad en Hz es menor a 25, lo va a mandar a dormir. Pero 60 segundos es demasiado. Nosotros lo vamos a poner en 10 segundos. Es decir, que si mi variador o mi bomba está trabajando menos de 25 Hz por más de 10 segundos, lo va a mandar a dormir. Lo dejamos en 10 segundos. Ahora, el 4025 y el 4026 habíamos mencionado que es para el despertar PID. El 4025 lo dejamos en el 0% y el 4026 a 0.5 segundos. Es decir, que va a pasar 0.5 segundos para que despierte mi PID. Ahora podemos regresar y ya tenemos configurado lo que es nuestro variador para este tipo de aplicación. Acá también falta lo que es el valor máximo de la frecuencia. Por ejemplo, si ahorita lo dejamos como está, el valor máximo por defecto de cada macro de este variador es 50 Hz. Si nosotros lo queremos cambiar, tenemos que entrar a dos parámetros. Primeramente entramos al parámetro 20.08 y como pueden ver, por defecto nos manda 50 Hz. Nosotros vamos a trabajar con la velocidad máxima de 60. Entonces le damos doble y subimos. Pero no basta con cambiar este parámetro. También tenemos que cambiar el parámetro 11.05. Este nos indica la velocidad máxima en que va a trabajar. Entonces cambiamos, entramos al parámetro 11.05, le damos doble, subimos hasta 60. Ya tenemos nuestro variador ya configurado para poder iniciar el sistema de presión constante con una bomba. Ya hemos visto lo que es la programación del variador. También lo que es la instalación hidráulica de la bomba. Con las válvulas, dónde va el sensor, dónde va el manómetro. Ahora lo que vamos a hacer es la demostración en sí de la aplicación. Es decir, vamos a hacer uso del agua y ver cuándo el variador hace encender la bomba de acuerdo a la frecuencia o de acuerdo a la presión necesaria. Y de acuerdo a eso, el variador le va a mandar una frecuencia para que funcione la bomba. Acá tenemos el sensor que ya está conectado a nuestro variador, hacia la entrada analógica, como hemos hecho en nuestro esquema. Su alimentación de 24 voltios y lo que es la conexión de la señal hacia la entrada analógica del variador. Recuerden que este sensor es quien me va a mandar la señal de 4 a 20 mil amperios. De acuerdo, varía la presión en la tubería. Y de acuerdo a eso, el variador me va a hacer el control PID, tanto de encendido como de apagado para la bomba. Recuerden que nosotros habíamos hecho un control manual y un control automático. El control automático es para el PID. Entonces, todo esto va a variar o va a depender de nuestro selector. Nuestro selector tiene el mando manual y el mando automático. Nosotros vamos a hacer primero el control automático. Es decir, vamos a hacer que entre el control PID. Para eso, vamos a cambiar el selector a ese modo. Y vemos que nuestro variador aún sigue en reposo. Debido a que la presión todavía está alta. Las tuberías están cerradas. Nadie está haciendo uso del agua. ¿Esto cuándo va a empezar a variar o cuándo se va a encender? ¿Cuándo va a mandar a encender el variador a la bomba? ¿Cuándo nosotros abrimos un grifo o un caño y estemos haciendo uso del agua? Nosotros acá tenemos un caño, un grifo, que vamos a simular que alguien está haciendo uso. Por ejemplo, en un departamento alguien ha entrado a ducharse o está en la cocina o está empezando a lavar. Entonces, va a abrir el grifo, va a empezar a circular el agua y vemos que el variador comienza a encenderse, comienza a mandarle a la bomba que gire a una frecuencia. Y esto, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que yo cierre o deje de usar el grifo. Entonces, yo cierro y vemos cómo la frecuencia del variador comienza a disminuir. Vemos que se ha encendido y se ha apagado el variador. ¿Cuándo volvería a encenderse o entrar en funcionamiento la bomba? Cuando nuevamente alguien requiera o da el uso del agua. Bueno, vamos a simular, vamos a abrir el grifo, el caño y vemos que nuevamente la bomba comienza a impulsar. ¿Cómo funciona este sistema? Tenemos nuestra tubería de succión que absorbe el agua de la cisterna. Este pequeño recipiente está funcionando como cisterna. La tubería succiona, la bomba se encarga de impulsar el agua. Por las demás tuberías, ya hemos explicado acá nuestras válvulas para qué sirven. Nuestra válvula de paso, nuestras uniones universales. Y acá tenemos lo que es nuestro sensor. Como habíamos mencionado, el sensor es quien se encarga de mandar la señal al variador de cuánta presión hay en el sistema. Esta señal es de 4 a 20 miliamperios. Esto va a variar de acuerdo al tipo de sensor que usemos. El sensor que tengo acá me envía una señal de 4 a 20 miliamperios. También tenemos lo que es el manómetro. El manómetro es un indicador para nosotros visualizar la presión que está en el sistema. Esta presión es la misma que nos está mandando el sensor hacia el variador. Así que nosotros podemos visualizar en este manómetro la presión que hay en el sistema. Luego, ya la tubería va hacia la red doméstica. Nosotros, para temas didácticos de demostración, estamos haciendo un retorno. Ahora, tenemos acá que está impulsando el agua y lee una presión. Si nosotros cerramos el caño, vemos que la presión sube. Entonces, nuestro variador me detecta que ya no necesita hacer funcionar la bomba. Y la frecuencia comienza a bajar y me entra en reposo. Como pueden ver, en el variador nos sale un código, A2018, cuando está en reposo, cuando la bomba no está funcionando. ¿Qué significa este código? Este código significa dormir PID. Recuerdan que nosotros configuramos los parámetros 4022, 4023. Les dijimos que vamos a mandar a dormir el PID y le pusimos que el valor de frecuencia era 25 Hz y el tiempo es 10 segundos. Es decir, que si mi variador está a una frecuencia menor de 25 Hz por más de 10 segundos, lo va a mandar a dormir el PID. Es decir, lo va a desactivar. Ya que si nosotros lo dejamos o no activamos el dormir PID, nuestro variador siempre va a estar en funcionamiento y le va a mandar 0 Hz. Y saben, si mandan una frecuencia muy pequeña hacia la bomba, lo va a dañar. Ya que es como si le estaría enviando una corriente o lo quiere hacer funcionar, pero a muy baja frecuencia. Y esto va a dañar a lo que es nuestra bomba. Por eso nosotros configuramos lo que es el dormir PID. ¿Y cómo verificamos eso? Cuando en el variador nos sale este código, A2018. No es que sea una falla, no es que esté dañado el variador. Sino es el código de dormir PID. ¿Cuándo va a desaparecer ese código? Cuando nosotros hagamos funcionar o cuando se requiere de presión. Por ejemplo, nosotros abrimos la cañería y vemos que ya ese código desaparece. Ahora, si yo cierro, ya no necesito presión, mi frecuencia comienza a bajar. Ahora, ya bajó de los 25 Hz. Es decir, si se mantiene esa frecuencia por más de 10 segundos, va a mandar a dormir el PID. ¿Y qué código va a aparecer? 2018. Ese es en nuestro control automático, es decir, en el control PID. Pero recuerden que nosotros habíamos también configurado para un control manual. Si nosotros lo ponemos al valor de 0, es decir, estamos desactivando el PID y estamos desactivando el manual. No nos va a hacer nada el variador. Si nosotros lo cambiamos al control manual, es decir, movemos este selector, va a comenzar a funcionar mi variador de acuerdo a la velocidad que yo le dé acá, con este potenciómetro. Nosotros lo hemos configurado para que sea con este potenciómetro. Pero, ¿qué puede ocurrir acá? ¿Qué pasa si todas nuestras cañerías están cerradas y no necesito de presión? ¿Qué pasa si yo lo aumento? Mi variador le va a mandar a la bomba que siempre está en funcionamiento. ¿Qué es lo que puede pasar? Que si nuestra bomba está siempre en funcionamiento, va a mandar una sobrepresión. Acá el sensor ya no me detecta, ya no me va a decir que me active o desactiva automáticamente, porque nosotros le hemos puesto a un control manual. Es decir, el mismo personal lo está activando. Y tiene que tener bastante cuidado de cuánto tiempo lo va a activar, ya que esto puede generar una sobrepresión y puede romper las tuberías. Por eso, al momento de poner el control manual, hay que tener bastante cuidado de cuándo usar su máxima frecuencia, cuándo reducirlo, porque esto puede generar una rotura de tuberías por sobrepresión. Esto de acá, el control manual lo usamos en casos de emergencias, cuando por ejemplo se malogra nuestro sensor. Si se malogra nuestro sensor, no me está enviando ninguna señal. Así que, hasta que nosotros cambiemos el sensor, podemos hacer uso del control manual, pero son en casos de emergencia. Y bien, entonces, de esta manera es como podemos hacer funcionar un sistema de presión constante, tanto en el control manual como en el control automático.